Hola a todos, yo soy el... Chefini Adolfini Y esta vez voy a estar cocinando un rico sobuco al disco con mi papá, espero que les guste Estos son los ingredientes El primer paso es colocar aceite al disco caliente A continuación vamos a colocar el sobuco al disco Vamos colocando los ingredientes Ahora, hecho todo, vamos colocando la cerveza de malta Procedemos a colocar la salsa de tomate Luego colocadas las salsas de tomate Procedemos a colocar el calentón de verduras Mientras va cocinando el osobuco al disco Les vamos contando la historia de por qué lo estamos haciendo hoy Y les decimos el origen del osobuco El osobuco es de origen italiano Y proviene de la parte de la pata trasera de la red Y decidimos hacerlo hoy día porque Desde que comenzó la cuarentena Hemos decidido hacer un plato diferente cada fin de semana Entonces el osobuco es uno de los dos fritos Y cada vez se vamos a hacer otro plato Y esperamos que les guste Y gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!